Y fíjense ustedes que dentro de lo que se ha venido presentando en las redes sociales en las últimas horas está un hashtag para LXS5 o Justicia5Narvarte. Obviamente estamos hablando de Rubén Espinosa y estas cuatro mujeres que fueron masacradas. Aquí estamos viendo que ha seguido desde una semana completa, ha sido una tendencia constante en las redes sociales y se nos presenta aquí como el caso de este multihomicidio en la colonia Narvarte, tendencia constante conforme se van conociendo más datos sobre la investigación y también los usuarios exigen justicia para el reportero gráfico Rubén Espinosa y estas cuatro mujeres, entre ellas una que pareciera como si fuera estigmatizada por la sola idea de que fuera colombiana. Ayer autoridades de Colombia identificaron a su conciudadana y a uno de los detenidos en este crimen. ¿Qué es lo que nos dicen? Javier Montaño dice, sus muertes no deben de quedar impunes, reclamemos. Hashtag Justicia5Narvarte. El candidato Morris, que se expresa fuerte desde Jalapa, arroba oficial Morris, dice, es más fácil argumentar robo, crimen pasional o criminalizar a las víctimas antes de resolver el problema. Fue el Estado y punto, no se hagan bolas, fue el Estado y punto, dice el candidato Morris, no se hagan bolas. Roberto Pérez, no olvidemos a Olivia Alejandra Negrete Avilés, de 40 años, ella era la trabajadora que estaba ahí social, bueno, social pues, doméstica, perdón, estaba ahí 40 años, víctima del homicidio, una de las víctimas en la Narvarte, desconocida para los medios, menos para su familia, sus amigos y conocidos. Y obviamente ella también es muy importante, mucho, no la perdonaron, no hubo clemencia en nada. Arrasaron con el departamento, arrasaron con todo lo que había vivo ahí. Gladys Peña Guzmán, que castiguen a ese disque gobernador Duarte como se merece. Es un asesino, es un inepto y es un corrupto detestable. Charlie Vidito Yaca, el avance de las investigaciones será creíble cuando veamos a Duarte en la cárcel. Berenice RJ, la verdad no se mata matando periodistas, la verdad no se mata matando periodistas. Francisco Sánchez, Sánchez, Franci, 14, Veracruz, donde la libertad de prensa y la expresión se vuelve utopía y el gobernador se materializa. Todo apunta a Javier Duarte, todo apunta a Javier Duarte. Y ustedes dirán, bueno, ¿será posible realmente? ¿Es posible que una autoría intelectual llegue hasta un gobernador por un reportero incómodo? Es posible. Juan Felipe Mendoza, qué dolor, no sólo por la muerte de estas cinco personas, sino por la justicia en México, la prepotencia de los gobernadores, la violencia sin reparo, la corrupción como forma de vida. Oídos sordos encuentran quienes exigen castigo. Todos sabemos quién fue y nadie hace nada por detenerlo. Nos preguntamos por qué, y nos preguntamos todos por qué. ¿Por qué Javier Duarte no está, en este momento está tan tranquilo en Jalapa, condenando el hecho? Cuando que hay, y es para mí lo más fuerte de todos los testimonios, hay uno en donde la novia de Rubén Espinosa, Nora, ¿qué? Vera. Vera. Nos dice, si nos pasa algo a Rubén y a mí, fue el gobernador, y lo hacemos responsable a él. ¿Ustedes creen? Nadia. Nadia, ¿verdad? Nadia, perdón, Nora. Nadia, Nadia, Vera, ella, ella dice, el responsable es el gobernador del estado de Veracruz. El gobernador. Vamos a hacer una pausa, si me lo permiten. ¿Sobre Oscar? Sobre Oscar. Alejandro Canales, parece que se necesita un hashtag, la intervención de un rector, un gobernador y medios para ratificar la inocencia de una persona. Gelos Cornejo, felicidades Oscar, nuevamente benditas redes sociales. Este muchacho que llegó a reclamar su maleta, le pusieron otra y lo metieron una semana a la cárcel de Nayarit, ¿no? Transparencia, derechos humanos, todo. Gustavo Moret, por fin algo de justicia en este país tan chueco. Además, no les quedaba de otra, gracias a la presión de las redes, pero, y los que injustamente siguen ahí, Mario Capellini Anzi, Mario Gils, dice, el estado se fue con todo en contra de un estudiante. Y con el Chapo, bueno, casi le hacen una reverencia cuando salió del penal. Hilario Benítez, uno, es un error, dos, es vanidad, tres, ya está para pensar, cuatro, pero cuatro ya es estupidez por parte de la PGR. Ahora, ya cualquiera corre riesgos cuando llega al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Gloria Rivera, bien por Oscar, esto no se puede repetir. Está de miedo la situación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es lo que ustedes están constantes diciéndonos en las redes sociales, en el Twitter. Dicen, seguimos endeudándonos y los diputados, millones por todas partes, los que se van en la legislatura y los que llegan, tú y yo vamos a lograr mejorar a México, paro nacional, miércoles 14 de octubre. No trabajar, no estudiar, no consumir, únete. Esta constante de esta convocatoria paro nacional ha sido muy, 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 muy socorrida, mucho. La gente me lo está diciendo muchísimo. Siguen muchos comentarios de... No, no pueden creer que el presidente haya nombrado a su prima para que sea la cuña de Manlio Fabio Beltrones en el PRI. Dice, me dice Julio, ¿qué hay de cierto que Enrique Peña Nieto está de vacaciones? Julio anunció Presidencia de la República el pasado lunes que el presidente de México se va de vacaciones, está de vacaciones. Entonces, no sabemos dónde está. Y además yo creo que no hace tanta falta, ¿no? Hay comentarios sobre el estado de salud de Emilio Chuaifet y a la gente no les suena que lo hayan sacado del hospital ABC por una deshidratación para meterlo al hospital militar. Son algunas de las... Ah, dice, crecimiento bajo, constante endeudamiento, gastos fijos cada vez mayores y una economía deprimida. Dice, solamente estás hablando de Coahuila o de todo el país. La Matov, estoy hablando de todo, de todo México. La economía en nuestro país se encuentra absolutamente deprimida. Vamos a hacer una... Y mucho sobre Veracruz, mucho, mucho, mucho sobre el asesinato en la colonia Narvarte. Muchísimo, ¿eh? Vamos a hacer un corte. Regreso con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!